Estoy volviéndome loco con este aislamiento, Dios mío, ay, volvieron a cerrarlo todo, ya no hay vuelo, ya no hay nada, ya no hay... ¡Julian! ¡Julian! ¿Qué quieres, brujas? Toma con el potecito con cloro, que uso para el simpetano que llegue de la calle. Dijiste potecito con cloro. ¡Potecito sí, con cloro! Por eso es que se me dañó la chaqueta, porque había que ponerle alcohol, no cloro. Le eché entonces, cha, 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 y quedó la chaqueta negra como si fuera un dálmata con una enfermedad. ¡Bruja! Dios mío, qué terrible tener que estar encerrado con esta pieza de lo... Debe ser ella. Mi única alegría. ¡Voy, vecina, no soy impaciente! ¡Vecina! ¡Pase, vecina! ¡Vecina, que le cayó bien la cuarentena, vecina! ¡Ay, vecino, qué lindo que ya estamos grabando en su casa! Cuando usted dice grabando, se refiere a que me está visitando en casa. ¡Sí, bienvenida, vecina! ¡Ay, vecinito! Yo siento que usted como mi paño de lágrimas. ¡Vecina, estamos para eso! Llore lo que quiera acá. Acá, vecina. ¡Vecina, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? ¡Ay, vecino, es que hoy se me metió algo adentro! ¡Ah, bueno! Eh, vecina, ¿no será el guineo ese que usted puso ayer en Instagram? No, no, lo que quiero decir es, espero que yo no sea el culpable, vecina. No, vecino, usted no es el culpable. Son todas estas cosas que están pasando ahora en el mundo, vecino. Todo esto del aislamiento social, por el coronavirus y por la pandemia, me hace sentir solita. Yo también estoy 100% de acuerdo con usted. Esto es horrible, vecina, es horrible. Eso, andar solito es terrible. Yo estoy como falta de cariño, vecino, de amor, de que me apachuchen, de demostrar mis sentimientos. Me pasa lo mismo, yo me siento igualito, solo, solo. No, vecino, es que su caso no es así porque usted tiene pareja. No, señor, ningún pareja, vecina. Eso, ningún pareja. Usted sabe lo que es el Space Dragon, eso que hace que se acopla en el espacio, que nunca se acopla. Aquí pasa lo mismo, aquí no hay acopla, aquí no hay acopla. Ay, vecino, yo me siento tan sola, tan sola, como Penco, después que perdió las elecciones. Vecina, no se preocupe, vecina, ¿en qué la puedo ayudar? Mire, ¿para qué vino? ¿En qué le sirvo, vecina? Sí, vecidito, lo que pasa es que me gustaría jugar un poquito con usted. Ay, se me dio, se me dio, se me dio. ¿Y qué quiere jugar, vecina? Cuénteme. Bueno, es un juego que usted primero tiene que hacer así. Tiene que hacer así y después tira los dados. ¿Cómo hay que hacer? Usted tiene que hacer así primero. Ajá. Y después tira los dados. Y tira los dados. Sí, y después usted... Hasta que cae. O sea, primero... Sí. Y después... ¿Hasta que entra? Entra. Sí, sí. ¿Ok? Y es un juego donde usted puede ganar mucho dinero, donde hay carros, que usted puede ganar apartamentos. Apartamentos, carros... Tengo miedo, vecina. De hecho, está nuevecito y me gustaría que usted lo destapara, vecina. Se nota que está nuevecito y que hay que destaparlo y que pide a gritos que se destape, vecina. Estoy de acuerdo con usted. Está listo para jugar, vecina. Estoy no solo listo, sino bañadito. Quiero que lo sepa. Listo para que juguemos. ¿Y le gustaría jugar aquí en su casa o en mi apartamento? No, aquí no. Allá arriba. Vamos y jugamos y dale. ¡Uh, uy! Adentro, vecina. Ay, me parece bien porque es que allá lo tengo abierto. Ajá. Sí, el juego. Vecina, perdón, antes de ir. ¿Cómo se llama ese juego? El monopolio, vecino. Ah, ajá. Sí, el monopolio. ¿Usted qué estaba pensando? No importa, vecina. Me gusta el monopolio. Entonces vamos a jugar, vecino. ¡Vamos, vecino! Vamos, paribas de una vez. Vamos, vecino. ¡Oh, bien! Vecina. Usted sabe que lo de... ¿Vecina? Yo quiero, pero no puedo. ¡Ay, pero no puedo! ¡Pero no puedo!